¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo mariposa sociable en StumbleGuys. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que usar 100 gestos. Lo que tendremos que hacer es entrar en el menú ajustes y activar la opción gestos del jugador. Una vez activada comenzamos cualquier partida y a la derecha veremos un icono de diálogo. Cuando veamos que se pone de color blanco mantenemos pulsado R1 o RB y pulsamos el botón del gesto que queramos usar y repetimos 100 veces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!